Empecé a correr suave, cómodo, cómodo, cómodo y esperé a Mark porque sabía que Mark Allen era la persona que iba a ser más difícil de poder ganar, que ya había corrido Hawái en 2.42, por lo tanto era muy difícil de poder ganarle a Mark Allen. Hola, soy Fernando Akeli, soy João Amoedo, soy Poliano Aquimodo, soy Murilo Fischer, aquí quien habla es Ronaldo da Costa, soy Enrique Avancini y este es el Endorfina Podcast. Endorfina Podcast, vamos juntos. Soy Michel Bogle y aquí en el Endorfina Podcast, se conoce las historias y opiniones de triatletas, corredores, nadadores y ciclistas, profesionales y amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos a Endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Este episódio, bem como todos os episódios do Endorfina Podcast, são editados pela produtora Pulsante. Quero começar agradecendo a todos vocês que estão participando da campanha da promoção da Join Sports em parceria aqui comigo, com o Endorfina Podcast. Estão concorrendo ao sorteio de um kit especial do Endorfina Podcast e da Join Sports, uma camisa de ciclismo comemorativa dos três anos do Endorfina Podcast, que eu comemorei agora no mês passado, para quem está ouvindo esse episódio de hoje em julho de 2020. E essa promoção, claro, é válida somente para quem está me ouvindo agora, no período que o episódio está sendo lançado. Você ouve os episódios do Endorfina Podcast no mês de julho e responde a uma pergunta feita toda véspera do lançamento de cada um dos episódios, começou com a Ana Augusta, no arroba Join Sports no Instagram. Você responde, marca lá, dá uma olhadinha nas regras, dá uma olhadinha lá agora mesmo no Instagram Join Sports e participe. Então, agradeço a todos que estão participando. Ainda temos mais episódios pela frente, aliás, já foi ao ar a pergunta do episódio de hoje, do Cristian Bustos. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram Join Sports e participe. Obrigado a vocês que já estão participando. Bom, quero também agradecer a todo mundo que ouviu os episódios passados, os últimos episódios do Endorfina Podcast. É, principalmente o episódio da Andrea Carroça Hessel, maratonista, uma das melhores maratonistas do Brasil, com uma história fabulosa, uma história fantástica, uma história, assim, de arrepiar, uma moça aí com bastante garra e determinação. Mesmo que você não seja da maratona, mesmo que você não seja do atletismo, é uma história muito inspiradora, vale a pena. Vai lá e ouça, não é porque eu que gravei não, porque a história é dela, não é minha. Então, vai lá e ouça, está lá no episódio anterior, no episódio anterior, esse aqui, no Endorfina Podcast, nesse mesmo agregador de podcasts ou nesse mesmo site que você está ouvindo o episódio de hoje. E também o episódio do Sandro Bernadoni, o surfista, o empresário, o viajante, o super atleta, que criou há 10 para 11 anos o GP Extreme, uma prova super bem conceituada de triatlon, enfim, no Brasil. Então, foi um episódio também muito legal, com uma repercussão muito legal e a gente volta ao triatlon, né, no tema de hoje. Então, eu quero já de cara aqui agradecer ao Samir Roussolen, que também é um, foi um convidado, né, do Endorfina Podcast. Ele também é o CEO, CFO, perdão, do, nem sabia que organizador de prova tinha esses status, enfim. Ele é o CFO do Patagon Man, outra prova de triatlon extremo magnífica, fabulosa, com umas imagens fantásticas. E foi um episódio sensacional, porque ele conseguiu fazer uma ponte muito interessante que eu consegui, enfim, que eu tive conhecimento através do próprio podcast do Patagon Man, que chama After the Bell. Então, se você não ouve, vá lá e ouça um episódio muito legal que fala do Patagon Man, mas através da experiência de diversos participantes. Então, foi uma, 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 uma ouvida, né, uma audição de um desses episódios que eu fiquei sabendo do Alfredo Folo, Folonier, que é um triatleta, jornalista e fundador e editor, chefe, né, do maior portal de triatlon do Chile, né, o trichile.cl. E, e aí eu tive a ideia, né, de perguntar pro Folo o que que ele, enfim, vocês vão ouvir aqui a participação do Folo no episódio de hoje, que foi muito legal, falando do Christian. E, claro, agradecer ao Núbio, que é um cara aí que trouxe o Christian pro Brasil algumas vezes. E, aliás, é por isso que o, é por isso que o, o Christian é um dos meus convidados do Endorfina Podcast, apesar dele ser chileno, e, claro, estamos todos aqui na mesma, né, no mesmo barco praticamente, né, na América do Sul, ele tem uma ligação muito forte com o Brasil, ele estreou em, em Ironman, em provas de Ironman aqui no Brasil, em 1987, numa prova do DJ Madruga, aquele nadador famoso que trouxe o Ironman pro Brasil e foi um super triatleta, já passou por aqui também, né, me desculpa essa repetição, pessoal, mas é que o Endorfina agora com 170 e poucos convidados já realmente recebeu muita gente. Ainda tem muita gente pra vir, mas, assim, olhando pra trás já tem uma história aí bem legal, uma, enfim, um legado bem legal, tomara que isso se torne de fato um legado, mas, enfim. Aí a gente conversou, né, eu e o Christian sobre o começo dele, ele é um corredor aí de, de, de origem, vamos dizer assim, participou do primeiro triatlon no Chile e, em 1992, ele foi nada mais, nada menos que medalha de prata, segundo lugar no campeonato mundial de Ironman realizado lá em Kona, perdeu apenas para o Mark Allen e isso, claro, foi um feito que mudou a carreira dele e, infelizmente, um ano depois ele sofreu um acidente, um atropelamento feio que acabou também mudando aí completamente o rumo da carreira dele. Ele voltou pro triatlon várias vezes depois, teve resultados super expressivos, mas ele acabou não conseguindo conquistar o que mais ele queria, que era um pódio de novo no Ironman do Havaí e foi um bate-papo muito legal, um cara super simpático, enfim, foi uma, uma conversa aí que eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Então, antes da gente seguir pro bate-papo, quero novamente agradecer a vocês que interagem comigo, a vocês que postam nos seus stories, já tá virando uma tradição postar nos stories as capas dos episódios, vocês ouvindo os episódios, enfim, fazendo comentários a respeito daquele ou daquele outro episódio. Então, muito obrigado, é um prazer pra mim, tá sendo um prazer pros ouvintes conhecerem um pouquinho melhor de quem os está ouvindo, né? Tem muitos de vocês que estão interagindo com os ouvintes, aliás, eu sempre peço isso, acho que é muito bacana pra que vocês se aproximem também dessas pessoas que são tão especiais e que estão participando do Endorfina, não porque participam do Endorfina, né? Pessoal, não me levem a mal, mas porque tem histórias especiais, não é à toa que eu chamo elas pra participar do Endorfina Podcast. Então, muito obrigado e obrigado também a vocês que têm dado um passo a mais, além de me ouvir, além de repostar, além de espalhar nos grupos e tudo mais, de compartilhar o Endorfina, vocês que têm decidido aí dar um passo além e apoiar o Endorfina Podcast com uma quantia mensal através da plataforma Apoia-se, isso pra mim é um motivo de orgulho gigantesco, vocês não fazem ideia como eu fico contente de saber que eu tenho gente que, como eu digo, né, que é viciado em Endorfina, talvez tanto quanto eu, muitos de vocês mais, e que consegue, né, primeiro precisa conseguir ter condições financeiras e depois ter essa iniciativa de achar que isso vale, então esse é um apoio que eu valorizo muito, então muito obrigado a todos vocês e, claro, tenho que agradecer aos patrocinadores do Endorfina Podcast, mais uma vez, eu tenho que dizer isso, né, graças aos patrocinadores também, a você e aos patrocinadores, o Endorfina segue crescendo e segue prosperando, o que me deixa aí muito feliz e tranquilo pra continuar realizando esse trabalho, a começar pela Bovem, Bovem Energia, perdão, Bovem Energia, Bovem é uma comercializadora gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em Bovem.com.br, aliás, eu acho que em breve, agora que a gente está se aproximando aí de uma saída gradual da quarentena, eu acho que em breve eu vou ter novidades, fiquem ligados aqui no Endorfina que eu vou passar aí de primeira mão o que a Bovem aí está planejando e está trabalhando para poder fazer, para mostrar não só o apoio dela aqui ao Endorfina e ao conteúdo do meu trabalho, mas também na prática a quem gosta de pedalar aqui na cidade de São Paulo, então saiba mais em Bovem.com.br, de energia a Bovem Entende. Esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado, você encontra todos os produtos da Supacaz à venda no Brasil, nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br. Aliás, muito obrigado ao Paulo e à Kathleen por acreditarem no Endorfina e por terem essa dedicação de trazer uma marca tão bacana, tão legal com produtos tão, ao mesmo tempo que funcionais e super bonitos, ousados no sentido de estar quebrando um pouco aí, causando uma ruptura no mercado de acessórios de produtos para bicicleta. Então, muito obrigado aí à Supacaz, através do Paulo e da Kathleen, que são os importadores oficiais no Brasil, você conhece o que o Paulo e a Kathleen estão fazendo através da marca, dos produtos e através dos revendedores no Instagram, arroba Supacaz.br, então vai lá, passe a seguir, arroba Supacaz.br, e no site ultracicle.com.br você fica sabendo quais são as lojas que vendem Supacaz, as melhores lojas do ramo, como eu gosto de dizer, e quais são os estados, e claro, você que é ouvinte do Endorfina Podcast, você já sabe disso, se você não sabe, anota aí, vai lá no site da ultracicle.com.br, conheça os produtos, faça uma compra, e a partir de R$100,00 exclusivamente para você, que é ouvinte do Endorfina, o frete é gratuito, basta colocar a palavra Endorfina no campo do cupom de desconto, antes de finalizar a sua compra, lembrando que é apenas no site ultracicle.com.br, e quero citar aqui algumas lojas que são revendedores da Supacaz, então se você está me ouvindo em Salvador, é bicicletaria, se você está me ouvindo em Chapecó, é a Giro Bike, em Niterói, é a BW Bikes, no Rio de Janeiro, a Lab Cycling, em Curitiba, a Bravo Bikes, e em Balneário Camboriú, terra também de vários amigos, vários convidados já passaram por aqui, e terra também do Sandro Bernardoni, o convidado da segunda-feira passada, a MBS, My Bike Shop, são revendedores da Supacaz, e claro, a Sportstar Bikes aqui em São Paulo, que também é patrocinadora do Endorfina, então vai lá, dá uma checada no site, dá uma checada nessas lojas, é uma marca aí que vale a pena conhecer, e lembrando, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional, e receba descontos em diversas lojas, e prestadores de serviço, seja você a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook, e mosqueteirosdosporte.com.br, é o site deles onde você vai conhecer o plantel, de excelentes triatletas e judocas, que tem lá, pelo menos até agora, são triatletas e judocas somente, que você pode conhecer um pouquinho mais a fundo, e eventualmente você pode ter o interesse, e a iniciativa de estar apoiando esses atletas, também com uma cota mensal aí, a partir de R$ 25,00, para que esses atletas tenham mais tranquilidade, para poderem se dedicar ao seu esporte preferido, e quem sabe, tornarem-se cada vez mais campeões, tornarem-se campeões brasileiros, campeões olímpicos, campeões mundiais, tomar, o esporte brasileiro precisa disso, e em troca, como se não bastasse essa troca, de você ficar contente, que está apoiando um atleta, você ainda pode ganhar descontos, em diversas lojas e prestadores de serviço, então vale a pena conhecer, muito obrigado aí, pelo prestígio, a todos esses patrocinadores, obrigado a vocês patrocinadores, e vamos então agora, para mais um bate-papo interessantíssimo, com um chileno super bacana, vamos lá. O melhor triatleta sul-americano, de todos os tempos, no campeonato mundial de Ironman, teve uma carreira repleta, de sucessos e títulos, um talentoso corredor, que se tornou um triatleta, da primeira geração, da modalidade no Chile, e que conquistaria o título, no Ironman de Rota em 1993, depois de um ineditíssimo, segundo lugar em Kona, no ano anterior, depois desses feitos, sua vida nunca mais foi a mesma, principalmente, por conta de um acidente, que interromperia, a busca pelo seu maior sonho, em 1995, voltou para o Havaí, e conquistou um honroso, sexto lugar, mas que ainda era pouco, diante das suas ambições, no ano de 2001, retirou-se pela primeira vez, das competições, como profissional, após dois anos, decidiu retomar a carreira, e com muito êxito, conquistou em 2004, o segundo lugar, no Ironman da Coreia, e um terceiro, no Ironman do Brasil, em 2005, em 2006, retirou-se novamente, das competições, como profissional, para dedicar-se integralmente, ao Team Bustos, com vocês, o gigante, Christian Bustos Mancidia. Tudo bem, muitas gracias, por sua introdução, muitas gracias, muito completa. Falei alguma mentira aqui? Não, tudo está, está muito claro, muito perfeito, e como você mencionou, Michel, está tal qual, o itinerário foi, praticamente, como tu mencionaste, eu não me acordava, bem, dos resultados, de Coreia, não me acordava, se era segundo, ou quarto, o resultado, menos me vai acordar, dos tempos, que realicei, nesse evento. Eu acho que eu até, resgatei aqui, os tempos, depois do meio da conversa, a gente dá uma olhada, mas vai ser um bate-papo, muito legal, um prazer, Christian, conversar com você, e pela pesquisa, que eu fiz, pelo que eu me recordo, porque, eu tenho 50 anos, e comecei a fazer triatlon, aqui no Brasil, em 1988, que foi uma época, onde logo, eu já fiquei sabendo, né, de você, e depois a gente competiu, junto no Internacional de Santos, e, claro, o seu título, no Ironman do Havaí, foi muito expressivo, marcou muito, a todos os brasileiros, pela ligação, aí, da América do Sul, e, e pelo, e pela sua personalidade, né, você é um cara que, quando a gente conseguia ver, alguma entrevista, ou quando a gente te encontrava, no Internacional de Santos, dava pra ver, que você era um cara, acessível, né, um cara comum, uma pessoa simpática, e, e isso, eu acho que faz toda a diferença, pelo, pela pesquisa que eu fiz, e você vai, e você vai ouvir aqui, durante o episódio, é, é uma opinião, que não só, é, sou eu que, que tenho, então, eu acho que, que retrata aí, um pouco, de fato, o que que você, quem você é, né, é, e o que que você trouxe, pro nosso esporte, principalmente, aqui na América do Sul, mas, vamos lá, é, você foi um maratonista, e aí, eu descobri aqui agora, né, por conta do Samir Rosolem, nosso amigo em comum, que, você acha que ainda hoje, tem o vigésimo terceiro, melhor tempo, é, para um chileno, na maratona, né, em Frankfurt, em 87, com 2 horas e 19 minutos, Efectivamente, sim, mira, efectivamente, eu, 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 por primeira vez, um triatlon, no ano 84, diciembre do 84, que se realizou, por primeira vez, em Chile, um triatlon, antes, não existia o triatlon, e, eu, até esse minuto, levava, praticamente, um ano, correndo, cross country, estava no colégio, estava no último ano de ensenanza media, e, e, estava correndo, porque me gustou, com uns companheiros, uma informação, cross country, em um parque que havia em Santiago, que se chama Parque O'Higgins, e, chegamos a correr, a esse parque, e, e, me encantou, me encantou, o correr, e, obviamente, quando chegou o triatlon a Chile, um ano, depois, e, La verdad que fue alucinante pasar de un deporte a otro, nunca antes se había visto, no lo había visto prácticamente en televisión, pero sí me habían contado cómo eran las transiciones y en el año 87, primero partí en el año 87 con toda la temporada de verano del triatlón en Chile, que eran como cuatro carreras en el verano, muy pocas carreras en un año porque en esos años no se sabía qué cantidad de carreras podía uno correr, qué tan desgastante podía ser para el cuerpo, era muy ambivo toda la información que se sabía del triatlón, por lo tanto no habían entrenadores, yo estaba corriendo ya bastante más y el año 87 en Santiago corrí el maratón de Santiago, el cual lo gané en Santiago, eso fue en abril, lo gané con dos horas 27 minutos, dos veintisiete, dos veintiocho, y después eso me significó ir al maratón de Alemania, al maratón de Frankfurt, y ahí ese mismo año corrí el maratón de Frankfurt poniendo en tiempo final dos horas diecinueve minutos, o sea, dos de los dos veintiocho, bajé a los dos veintiocho, en cinco meses más o menos, y quedé quinto, quedé quinto colocado en el maratón de Frankfurt, y ganó el campeón europeo que era un inglés que corrió en 2012, hizo una tremenda marca para no estar tan planificado el maratón, eso fue en octubre, y en diciembre, en octubre, una vez que yo llego a Chile, me dicen Cristian, viendo porque nosotros, bueno, somos un país pequeño, lamentablemente nuestro país no cuenta con grandes campeones mundiales en muchos deportes, ya más en esos años eran contados con los dedos de una mano los campeones que habían en diferentes, en todos los deportes, ya, y yo creo que nos sobran dedos para contabilizar figuras mundiales nacionales, por lo tanto, ya, el correr en dos diecinueve, salir quinto en un maratón europeo, ya, era una tremenda noticia para todos Chile, y tenía un auspiciador que en ese minuto era Lomitón, y me dijo Cristian, ¿qué querés hacer ahora? ¿dónde querés ir? y les dije, hay un Ironman acá en Brasil, en Sudamérica, no me queda muy lejos, es el primer Ironman que se va a realizar en Sudamérica, y me interesaría correr, ese año ya había corrido el maratón en abril, había salido quinto en octubre, y después ya quería ir al Ironman de Brasil, y lo hice, fui al Ironman de Brasil, primer Ironman, éramos cerca de veinte participantes en el primer evento que lo realizaba, como dije, Jan Madruga, que es una tremenda persona, lo tuve la posibilidad de conocer, tremendo nadador, nadador olímpico, y bueno, con las personas que fui, que me acompañaron, era todo incierto, sin saber mucho, yo era niñito, no tenía mucho conocimiento de viaje, era todo para mí, todo nuevo, por lo tanto, ¿cuántos años Cristian? todo me asombraba, yo creo que ya tenía como veintidós años más o menos, veintidós años que corrí mi primer Ironman, y bueno, se corrió, no me acuerdo el lugar, era un lugar muy lindo, que me encantaría volver en alguna oportunidad, Angara dos Reis, Angara dos Reis, de ahí era la partida, y me acuerdo que se terminaba en el autódromo de Yacarepaguá, que es famosísimo autódromo, hasta el día de hoy, y ahí se terminaba con, no sé si era una vuelta o dos vueltas al autódromo, y la temperatura, en pleno diciembre, era, yo creo que superaba los cuarenta grados de temperatura, era muy, muy caluroso, y la verdad que ese fue como mi primer evento de Ironman de triatlón, en la cual me adapto muy bien a la alta temperatura, hay deportistas que funcionan muy bien con alta temperatura, otros deportistas que funcionan no tan bien con alta temperatura, y a mí me adaptó muy bien la alta temperatura, así que venían buenos augurios para Hawái, para los futuros años. ¿Fue la primera prueba en la distancia de Ironman? ¿Fue aquí en Brasil, en el río? La mía, sí. Ahora, es muy bacana esta tu historia, ahora déjame entender un poco mejor, ¿Vocé era un corredor desde mucho tiempo? ¿Vocé era un corredor, se dedicaba a corrida desde la época de la escuela, de la infancia? ¿Cómo es que se tornó un maratonista? ¿Vocé habló del cross country, de la maratona, pero ¿qué que vino antes? ¿Cómo era el Cristian antes? Mira, yo partí a los 17, casi a los 18 años, recién haciendo deporte, jamás, antes nunca había hecho deportes, lo que sí, mi familia tenía piscinas, piscinas públicas, y yo no sé, desde que yo tengo memoria, por lo tanto era de muy chico, y no sé si aprendí primero a nadar o a caminar, por lo tanto la natación para mí era muy natural, pero nunca hice natación con entrenador, siempre jugué, estaba metido en el agua, me tiraba piquero, yo estaba con traje de baño desde noviembre, diciembre, hasta marzo, no me ponía ropa, vivía con puro traje de baño desde chico, por lo tanto, y bueno, y Santiago tiene un clima bien extremo, Santiago a la mañana puede, en pleno verano hay 7, 10 grados de temperatura, puede llegar a los 30, 34 grados, y después la noche nuevamente vuelve a bajar, por lo tanto hay mucha, es muy raro que uno ande con traje de baño todo el día, y nunca fui, pero si no, nunca fui un buen nadador, pese a que la natación era muy natural para mí, porque nunca tuve un entrenador que me corrigiera la técnica, recién la corregí a los 18 años, empecé a hacer el entrenamiento de natación, y ya tenía, adquiría muy mala técnica, técnica para nadar, pero sabía volverme muy bien en el agua, tirarme, yo me bañaba en unos canales, acá en Santiago, canales que se llama Canal San Carlos, un canal de agua muy turbia, muy fea, con mucha corriente, y me bañaba a los 10 años, 8 años, y nunca tuve ningún problema, me manejaba muy bien en todo tipo de condiciones, desde niño, pero nunca fui un excelente nadador, porque nunca me mejoraron la natación desde un comienzo, y el trote, el maratón, el running, o el cross country, lo empecé a hacer recién, para los 17, casi 18 años, que vimos una información, en el colegio un diario mural que decía cross country, Parque O'Higgins, y el cross country, mi categoría, que era la superior, la más grande de los estudiantes, corría en 3.000 metros, y fui, y corri, y me encantó, y estamos hablando, estamos hablando en 83, más o menos, por ahí, ese era el último año, y me encantó el correr, me encantó, me encantó. ¿Cuándo que você resolveu correr una maratona? A maratona de Santiago fue la primera? Fue la primera, ese mismo año, en el año 87, ese año, corri, creo que ese año fue el terremoto, no, fue el 85, no, ese año, por alguna razón, se canceló el triatlón de Santiago, que se iba a hacer en abril, y yo opté, como dos meses antes, dije, ya, si se cancela, yo corro el maratón, y ahí recién me inscribí para el maratón, pero no era algo que yo lo traía planificado desde tiempo, yo ya me había convertido en un triatleta, y era lo que realmente a mí me gustaba, me apasionaba mucho más que el maratón, y bueno, en esos años, había un periodista que, Julito Martínez, que está descansando ahora en el cielo, él me mandaba mensaje por televisión y me decía, Cristian, usted tiene que dedicarse al maratón, usted corre mejor maratón que el triatlón, no pierda el tiempo en el triatlón, pero los dos deportes estaban corriendo muy bien, muy bien, me encantaba el maratón, pero me apasionaba mucho más el triatlón. ¿Y cómo fue su contacto con la bicicleta? Si usted ya sabía nadar y usted estaba experimentando la corrida, ¿cómo es que usted resolvió la cuestión de la bici? En diciembre del 85 se hace por primera vez un triatlón en Chile, y en el cual yo participé, y no había andado nunca en bicicleta, yo ya estaba corriendo, y nadaba bastante decente, bastante bien, pero sin técnica, pero bien, y ahí me tuve que empezar, el único deporte que no había hecho era el ciclismo, así que empecé a usar una bicicleta, y bueno, primera vez que usé una bicicleta por 10 kilómetros, 15 kilómetros, y para mí esas eran grandes distancias, así que no lo manejaba muy bien. Ahí empecé a entrenar con bicicleta, acá le decimos bicicleta chancho, así la peor bicicleta a la que uno encuentra por ahí en cualquier lado, y empecé a entrenar con eso, y esas fueron mis primeras bicicletas que tuve, que me salió muy barato, la compré en un lugar por acá cerca, pero era una bicicleta de muy baja calidad. Y ese su primer triatlón, ¿cuál corresponde a tus expectativas? Sí, sí, yo mi primer triatlón que salí tercero, yo la verdad que era muy inseguro, y veía a todos estos triatletas que estaban recién participando en su primer evento, y las personas, uno lo ve con, yo siempre fui bajo, mido 1,66, y veía a todos los triatletas que eran 1,75, 1,80, y lo mismo me pasó en Hawái. Todos los deportistas con tremendas fachas, tremenda pinta, decía, yo empezaba a contabilizarlos, miraba y decía, ujo, yo creo que va a ser como 50, mi primer triatlón de Santiago. Y no me creía, nosotros no hacíamos, no me creía el cuento, no me creía que yo era bueno para el triatlón. Sí, sí. Tenía mucha inseguridad. Y finalmente corro y empiezo a pasar en bicicleta, creo que salí como, la distancia era 1,040 y 12, una cosa así. Ese fue el primer triatlón que se hizo en Chile. Salí como 30 del agua, 30, 40, pasei en bicicleta, llegué, no, me pasaron en bicicleta y después en el trote remonté al tercer lugar. Salí tercero y muy contento porque pensaba que iba a salir muy atrás y no, salí bastante más adelante de lo que me presupuestaba. ¿Quién eran las personas que competieron en esta primera prueba? ¿Vocé tiene alguna recordación? ¿Vocé veio de la corrida? ¿Tiene nadadores? ¿Tiene ciclistas? ¿Quién eran las personas que tuvieron la coraje de participar del primer triatlón? Sí, bueno, había nadadores, corredores, muy pocos corredores, algunos ciclistas, y el que ganó era un corredor de medio fondo que ganó esa carrera, Eduardo Valenzuela. Él se había cortado el tendón de Aquiles y le habían de tratamiento mucha natación y mucha bicicleta en recuperación. Por lo tanto, él era una de las personas que más entrenada estaba para ese evento que en el fondo nos avisaron con un mes y medio más o menos de anticipación que se iba a hacer este evento en Chile si antes no existía. Por lo tanto, no había favoritos, no había historia, por lo tanto, podía ganar cualquiera de los que estuviera ahí y que hubiese sido bueno para los tres deportes en la combinación. También estuvo ganando, punteando la carrera, un famoso nadador de Chile que es Pablo Sangelini. Él fue un tremendo nadador. ¿Cuántas personas se recuerda, más o menos? Eran qué, 20, 30, 50, 200? ¿Cuántas personas? Era como 70 personas. Entendi. ¿Había mujeres, Cristian? Había mujeres, había como unas ocho mujeres más o menos. ¿A Cláudia Cortés ya estaba lá? Cláudia Cortés también participó en el primer triatlón y que ganó ella. Ah, ella que ganó? Sí. Legal. Bueno, este fue el triatlón en... No, no, no fue en Vina del Mar. Vina del Mar fue después, que ahí fue el primer triatlón que ganó, ¿no? En Vina del Mar fue el primer triatlón que gané en el año 85. Como en marzo del 85 fue el primer triatlón que gané. Ah, sí. Tá. Então, este primer triatlón que você participó em Santiago fue en 84, fue un poquito antes. O fue también en 85. Fue un en janeiro y un en marzo. ¿Cuál triatlón, dices tú? O primero triatlón que usted acabó de hablar que participó en Santiago. En diciembre. En diciembre. Ah, de 84. De 84, sí. Sí, ahí en marzo usted ya ganó su primer triatlón. ¿Fue el segundo triatlón que participó en el que participó en el Divina del Mar? ¿Teve también de Laguna Carren? ¿No hubo? Segundo. Sí. Fue el segundo triatlón que participé y que gané... Y bueno, de ahí para adelante fui ganando todos los triatlónes que se hacían acá en Chile. Sí. En el 85, 86, 87, pero eran muy pocas carreras en todo caso. Claro. O que que você acha que fazia com que você ganhasse das outras pessoas? O que que era? Era maratona? Era maratona não, né? Era corrida que te dava o diferencial. O que que fazia com que você logo tivesse bastante sucesso? O que fez, perdón? Era, mira, mejorei la natación bastante porque ya estaba en un buen nivel en natación. Mejoré bastante y bicicleta también mejoré, pero sin duda lo más fuerte que yo tenía era donde sacaba ventaja, pero generalmente en esos años no había tantos triatletas. Yo un montón de carreras en esos años ganaba por 7 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 2 minutos, 3 minutos, porque llegué a mejorar mucho la natación y la bicicleta. Y ya mejorando esos dos deportes, más que mi especialidad era el trote, por lo tanto me bajaba junto con ellos y le ponía 3, 4 minutos corriendo sin, no puedo decir sin esforzarme, pero era muy fácil sacarle más ventaja todavía en la parte de trote, que cuando todos los corredores en el trote iban así, yo iba subiendo. Claro, claro, porque você tenía una natación y un ciclismo bonos y que te daban la sustentación para desarrollar tu carrera. Nessa época, ¿qué hacía? ¿Começó a trabajar? ¿Estudaba? ¿Cómo estaba tu vida personal? ¿Qué querías ser de la vida? ¿Qué querías trabajar? ¿Cómo estaba eso? ¿Vas a cuidar de las piscinas de tu familia? Bueno, yo trabajaba acá en la familia, en el negocio familiar, pero también dedicaba mucho tiempo a la vida. Al deporte y cada día empecé a dedicarle más tiempo al deporte y a dejarle un poco de lado el negocio familiar y mis papás ya me daban permiso y se dieron cuenta que tenía posibilidades de ser buen deportista. Por lo tanto, me dediqué más a entrenar y, claro, el negocio familiar lo veía mi papá, mi hermano, pero lamentablemente yo salí del colegio y me dediqué a correr. O sea, no sé si lamentable, pero no tuve la posibilidad de ir a la universidad, después con el tiempo hice un par de cursos, un curso de administración de empresa, pero claro, a los 18 años, para llegar a ser exitoso, tiene que dejar prácticamente todo de lado. Ajá, entendi. ¿Y cómo es que usted sabía que había un Ironman, que existía a prueba en distancia de Ironman? ¿Ya había algún chileno, después de tu primer Ironman en 1987, que ya había participado de alguna prueba de Ironman en algún lugar del mundo, ya que fue el primer Ironman en América del Sur, ¿no? Sí, no, no, el primer chileno que corrió después en un Ironman o en Hawái, en realidad yo creo que fui el primer chileno que corrió un Ironman en el año 87, el de Brasil. Antes no, creo que nunca había habido un chileno que hubiese participado en otro Ironman. Lo que sí, en el 88 fue un chileno a Hawái, que participó, el primer chileno que participó en el Ironman de Hawái fue, ay, no me acuerdo el nombre, no era Pablo Drogett, pero hubo un, en el 88, un, Lalo Valenzuela parece que fue. Muy conocido, sí, muy conocido acá, y fue mi competencia por muchos años. Ah, yo me acuerdo. Muy simpático, Pablo. ¿Y cuándo es que sabía que existía un triatlón en distancia tan longa como un Ironman? Bueno, yo, bueno, no termine de responder. Yo había escuchado, había visto algunos videos, pero en esos años había muy poco material de información, de televisión. Era muy difícil poder ver triatlón por televisión. Me llegaba revista y hablaban del Ironman de Hawái, que era la competencia más dura del triatlón mundial, que se realizaba en, antes no se realizaba en Cona, se realizaba el primero en San Diego, después se fue a Oahu, y después se fue a Cona, y yo había escuchado, y era obviamente el sueño de un deportista correr en su carrera madre, que para nosotros era el Ironman. Y siempre tuve muchas ganas de ir, y desde el 87 en adelante, después que corrí el Ironman de Brasil, ya me entusiasmé mucho por poder participar en el Ironman de Hawái. El año 88 tuve la posibilidad, pero me descalificaron en una carrera que era clasificatoria, en Estados Unidos, que se llamaba Texas Hill Country, que es un triatlón de tres cuartos como el ex Pucón, y me desabroché el casco, yo creo que 50 metros antes de bajarme la bicicleta, y me descalificaron por desabrocharme el casco antes de bajarme la bicicleta, y eso me significó un año más que tuviera que esperar para llegar a Cona. Y finalmente mi primer Cona fue en el año 88. ¿Y cómo fue tu primera experiencia en Havaí? A hora que abrieron la puerta del avión, ¿cuál fue aquel calor cuando llegamos allá? ¿Cuál era tu expectativa y cómo fue tu prueba, tu debut en Cona? Sí, bueno, también me pasó un poco... Un poco lo mismo que mi primer triatlón en Santiago. Bueno, con mayor razón los gringos eran mucho más altos que yo, pintoso, buen físico, y eso como que no sé si me intimidaba, pero no me sentía seguro de cómo me iba a ir, siendo que estaba entrenando bien. Había entrenado bien, era buen corredor, yo lo sabía que era buen corredor, me faltaba natación, había mejorado mucho el ciclismo, y claro, tampoco había mucha literatura de entrenamiento. Yo fui generalmente un autodidacta, prácticamente gran parte de mi carrera me entrené solo, por lo tanto, era mucho prueba a prueba de error. Hacía pruebas, me iba bien, me iba mal, y hacía el análisis, qué había hecho bien, qué había hecho mal, para poder después mejorar y no cometer errores, tanto en entrenamiento, como en alimentación, en hidratación, todas estas cosas no había en literatura, había muy poca información, pocos entrenadores, por lo tanto, era mucha, como acá decimos, mucha prueba y error, iban probando hasta poder hacer bien las cosas. Y llego a Hawái y corro mi primer Hawái, finalmente me bajé muy adelante, en un minuto de primera carrera, estuve hasta en el lugar número 12, 10, 12, por ahí, en la general, y finalmente terminé 16, peleando el decimo quinto lugar con Mike Pick. Mike Pick me ganó, y yo cuando veía a Mike Pick en ese minuto, no lo podía creer, que le estaba ganando al gringo, al pelado. Y todos, de nuestra época, todos conocemos, y bueno, íbamos peleando con Mike Pick, el decimo quinto lugar, y la verdad que era una emoción, estar junto al lado de mi ídolo, ganándole, estuve mucho rato adelante, me volvió a pasar, y bueno, finalmente terminé 16, pero primero en la categoría de 18, 24 años. Mi primer Ironman fue 8... El Ironman de Brasil creo que fue 8 horas 56 minutos, el primer Ironman que hice, y después bajé a 8, 8,54 en Hawái en el año 89. Y como que você sentiu, como es que você sentiu el calor, fue natural para você, fue más fácil, fue más difícil do que en el río? Mira, no fue más que en el río, no sé, igual es muy caluroso Hawái, y hay zonas muy calurosas cuando uno está corriendo en la autopista, es muy duro. No sé si fue más caluroso que el río, pero se sentía la misma sensación. Es muy fuerte la alta temperatura y uno se tenía que ir mojando para mantener la temperatura corporal no tan elevada. Pero ambas carreras me encantaron, las gocé, me gustó mucho correr en alta temperatura, para mí no fue un problema poder correr en alta temperatura. ¿Vocé terminó el primer Ironman y usted ya pensó que quería volver al año siguiente? Sí. Una vez terminando la carrera, uno al tiro quiere volver para el próximo, que es tan contento, y también cuando a uno le va mal, también es cabeza dura, dice, No, el próximo año esto lo tengo que ganar. No, 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 no me puede ganar. Es medio bruto. Por lo tanto, sí, yo al año siguiente quería volver. El primer Ironman del Brasil, de Hawái. Sí. No, yo creo que igual me faltó me faltó correr mejor. lo que pasa, no me acuerdo mi tiempo del maratón, primer año, en Kona, pero sentí que me fundí en la parte de trote. Ya pagué pagué factura, seguramente porque el ciclismo fue muy intenso. Sí. Me emocioné mucho, le metí mucho, hice más de lo que tenía que haber hecho en el ciclismo y después cuando me bajé a trotar pagué. Pero bueno, son experiencias que uno va adquiriendo y la única forma de mejorar eso es los años, la práctica, la experiencia hasta lograr la perfección. La perfección nunca existe, casi. Sí, sí. Aliás, se emocionar, se empolgar en el ciclismo es un error muy común en el Havaí. Las personas se dejan llevar por la motivación, pedalan muchas veces más rápido que deberían y pagan la factura en la corrida. Sí, es lo que me pasó ese año y el año el año 90 que también le puse tan fuerte en bicicleta porque me sentí mejor, yo mejoré mucho el ciclismo en esos años y de hecho mis parciales eran los tres primeros parciales tanto en la bicicleta como en el trote y bueno, nunca lo que a mí me faltó mucho en toda mi carrera deportiva hacen mucho trabajo de corp que hoy está muy fuerte, muy de moda, abdominales, dorsales, todo el tren mediano de la columna abdominal y dorsal, eso creo que fue uno de los grandes errores que tuvimos en esos años y yo feliz porque era acá nos reímos muchas veces porque mi filosofía es fuerte y derecho darle todo el rato meterle fuerte, 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 fuerte y derecho hasta el final ¿cuándo que vos perdón? y ahí pagué obviamente el año 91 pagué y me terminé retirando en la carrera porque tuve problemas en la columna por mucho desgaste cuando me bajé a correr no podía correr y bueno también me descubrir que tenía que tenía dos hernos lumbares y la única forma de mantener las bienes era con ejercicio que ya que ya y continúa siendo la prueba más importante del mundo teatro cuando cuando que se percebeu que eventualmente podría tener una buena colocación bueno ya ya con el con el 16 lugar ya ya me di cuenta me di cuenta que ya tenía dedos para el piano sí sí ya porque bueno el primer Ironman que corrí que fue el Ironman de Brasil 8.56 en Chile bueno nos faltaron el típico chileno chaquetero nosotros decimos chaquetero sí pero fue en Brasil las condiciones no son las mismas que en Hawái pudo haber faltado distancia en la bicicleta o en el trote por lo tanto es demasiado bueno ese tiempo para para ser real es demasiado bueno para que para que sea real como dice lo gringo too good to be true ya era demasiado bueno para que sea realmente correcto el tiempo y bueno también me entró la duda en la inseguridad hasta que llegué hasta el año 88 que salí 16 en la general y ahí realmente me di cuenta no realmente ando fuerte ando bien estoy corriendo bien y con más entrenamiento iba a mejorar y ahí en el año 88 ahí me di cuenta que podía andar bien y llegar a los 10 primeros en Hawái y en el año 91 entré noveno en Hawái y bueno en el año 92 partí ya con el número con el número 9 en el dorso partí ya bien adelante ya ya me conocían pero pero tampoco él era ningún favorito porque durante ese año no había ganado ninguna carrera importante sí había entrado creo que como quinto como quinto sexto en Alemania por lo tanto ya estaba corriendo bien me estaba sintiendo cómodo bastante más seguro sabía ya lo que estaba era capaz de hacer pero pero siempre me faltó mucha natación o sea en 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 un 1540 yo siempre deseé haber nadado un minuto y medio más rápido o un minuto más rápido lo mismo que en Hawái en un Ironman correr nadar un minuto y medio dos minutos más rápido me ha significado mucho mucho mejor resultado especialmente las cortas distancias como es que fue a su preparación para para o Ironman de 1992 sabiendo ya das hernias que usted tenía dos hernias y que usted necesitaba tomar cuidado con ellas o que que usted se preparando para el camino para 1992 para tener conseguido conquistar el título más importante yo creo de su carrera mira para el año 92 ya teniendo el resultado del 91 mi trabajo fue buscar lugares que se parecieran a la temperatura de de Hawái primero era temperatura y altimetría buscar el mismo circuito misma temperatura poder entrenar cuatro meses con condiciones iguales o peores que lo que me iba a tocar en Hawái y en temperatura encontré un lugar que mi cuñado vivía en un lugar en Estados Unidos que se llama Baton Rouge que está en New Orleans muy cerca y está todo el 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 Golfo de México hay muy cerca por lo tanto había mucha humedad en plena pleno zona de alta temperatura mucha humedad 100% humedad prácticamente todos los días llovía mucho todos los días pero era todo plano era 200 kilómetros y no tenía una subida y tenía ese miedo que tenía que buscar un lugar que tuviera subida y justo antes de la carrera logré irme un mes yo creo que un mes y medio más o menos antes a San Diego California y el último proceso fue en San Diego y ahí estaban grandes deportistas Jorgen Sack Mark Allen también se iba llegaban todos los europeos llegaban a entrenar a San Diego era aparte de Boulder Colorado San Diego era la creme de la creme del triatlón internacional y llegué a entrenar allá justo el tiempo perfecto un mes creo que fue un mes y medio seis semanas y de ahí me fui a Hawái por lo tanto cuando llegué a Hawái el calor la alta temperatura de Cona era panco mío para mí era estar en mi clima y gozar me sentía muy cómodo por lo tanto cuando llegué la carrera en ningún minuto me sentí tan ahogado por la alta temperatura por el desgaste de la altimetría Sí, me sentí bien seguro pero siempre nos falta algo nunca estamos 100% bien siempre algo hay que falta más bicicleta más entrenamiento mejor alimentación más adaptación siempre hay cosas que estaban faltando y yo sentía que me faltaba un poco más de bicicleta ¿Vocé llegó o que se acostumaba a llegar con cuántos días antes de antecedencia antes de la data de la prueba? Llegaba el día miércoles una semana y media antes de la carrera y ese día mismo día me iba a hacer un trote largo al tiro para recibir para que me recibiera Hawái un trote de 21 kilómetros creo que fue el mismo día que llegaba Hawái y el día sábado hacía prácticamente el circuito completo no completo sino que yo creo que era como 160 kilómetros que hacía el día sábado pedía la carrera y después de la semana siguiente ya bajaba completamente la intensidad y obviamente el volumen en esa época Cristian usted treinaba mucho usted tiene esa memoria de tener treinado mucho aún más después de tener continuado su carrera por muchos y muchos años era una época que usted también treinaba exageradamente treinaba demasiadamente mira en esos años entrenaba harto mucho el año 92 93 94 y después ya empecé a bajar un poco el volumen cantidades de kilómetros principalmente en la bicicleta pero me daba cuenta que los alemanes todo esto Wolfgang Dietrich Jürgen Sack Zabacho todos entrenaban bueno Zabacho un poco más tardío todos entrenaban mucho volumen eran ciclistas que llegaban a ser 1500 kilómetros a la semana muchas veces y también hubieron semanas que llegué a ser 1200 1300 kilómetros a la semana de bicicleta y obviamente bajaba bajaba la cantidad de de horas de correr o kilómetros de trote y ahí uno va jugando cuando bicicleta hacía mucho bajaba la cantidad y ahí iba un poco buscando el equilibrio pero en un minuto llegaba hacia mucha distancia grandes distancias bueno como es que fue la prueba para usted un resumen del Ironman 92 para usted en el decorrer de la prueba como es que fue su natación como es que fue su ciclismo y como es que fue su carrera su maratona mira la natación salió en 52 minutos bajo 52 53 creo que fueron 52 como 52 30 y Mark salió como en 51 50 como 30 40 segundos de diferencia con respecto a Mark Allen después la bicicleta me sentí muy cómodo iba en la carretera pasando 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 pero de repente me desmotivé porque vi la moto de punta pero pensé en un minuto que iba la moto de punta siguiendo a las primeras damas que iban adelante y me desmotivé dije no puede no puede no es por desmerecer el rendimiento de la mujer que igual tenían un tremendo nivel y decía no puede ser como voy tan atrás si debiera estar mucho más adelante y de repente como en los torsos en los números veo número 7 número 8 número 4 y ahí recién me doy cuenta que voy llegando a la punta de los élites de hombres y ahí me me tranquilicé y de repente voy pedaleando y veo a Marcal al lado mío o sea jamás en mi vida había tenido había tenido a grandes figuras pedaleando al lado del triatlón mundial en la carrera más importante del triatlón mundial que estuviera el chilenito ahí compitiendo de igual a igual con ellos y traté de controlarme y no emocionarme tanto porque todavía quedaban 70 kilómetros 80 kilómetros más por recorrer en bicicleta y la carrera no se termina cuando uno pilla a los competidores sino que ahí uno tiene que de ahí para adelante tiene que hacer las cosas con mucha calma mucha tranquilidad mucho análisis mucha mucha precaución y y bueno ahí ahí me fui cuidando y nos fuimos cuidando mucho con todos los competidores que estábamos ahí en en punta y a maratona bueno ah la la maratón bueno la maratón yo me bajo no me pongo calceta no me pongo me pongo una polera solamente y una visera y empezó a correr y fue una transición muy rápida bien bien planificada y empezó a correr y Jürgen Jürgen no había pegado un cambio ritmo un par de kilómetros antes pero nadie le hizo caso lo dejaron irse solamente porque todos sabíamos que no era un muy buen corredor por lo tanto no era no era de preocuparse y Jürgen corrió partió corriendo antes que nosotros y finalmente yo en el en la transición me cambié en ropa muy rápido y empecé a correr y al kilómetro ya había pillado menos kilómetro ya había pillado a Jürgen y pasé en ese minuto me acuerdo perfecto porque estaban todos los helicópteros las motos diciendo ¿quién es este? ¿de dónde viene? un aparecido un aparecido que está ganando ni siquiera de grandes potencias como Alemania Australia Estados Unidos Canadá no era un chileno que estaba punteando y había tomado la punta del triatlón mundial y yo lo escuchaba por la radio así que here is the Chilean coming from nowhere así que viene de ningún lado y eso como que me ponían los pelos de gallina porque yo lo escuchaba en la radio cuando íbamos corriendo pero me trataba de concentrar y no acelerar y especialmente en ese minuto yo me tranquilicé mucho dije no voy a no voy a cometer errores voy a ir a hacerlo muy despacio empecé a correr suave cómodo 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 y esperé a Mark porque sabía que Mark Allen era la persona que iba a ser más difícil de poder ganar que había corrido ya había corrido Hawái en 2.42 por lo tanto era muy difícil de poder ganarle a Mark Allen y lo esperé hasta que recién en el kilómetro 7 me pilla Mark y ahí yo dije ya ahora ahora es momento de correr y me sentía muy cómodo hasta ese minuto muy cómodo y de ahí para adelante empecé a correr cómodo y junto a él yo creo que fueron unos 18 kilómetros que corrí muy cómodo muy cómodo marcando el paso de él y yo pensé que iba a seguir cómodo pero no sé si fue Mark o que apuró o yo que me empecé a deshidratar me empecé a fatigar pero finalmente Mark terminó corriendo en 2 creo que 2.44 2.43 2.44 y yo 2.48 2.48 2.49 y ahí en el kilómetro 20 más o menos se me empieza me empieza a entrar ya a respirar ya más incómodo sentía el ritmo más incómodo y ahí tuve que tomar la opción de seguir con Mark o seguir con Mark o quedarme con mi tiempo con mi ritmo y finalmente opté por quedarme con mi ritmo que yo llevaba que sabía que podía llegar y no no me sacara mucho tiempo al final de la competencia y como es que fue la sensación a hora que usted sabía que usted iba a llegar en segundo lugar que el tercer lugar no iría te pegar y usted finalmente Cristian Bustos chileno iba a conquistar la medalha de plata en segundo lugar en Ironman de Havaí tan sonhada sí bueno era era una carrera soñada yo yo he estado feliz con los primeros diez lugares haberme quedado quinto sexto octavo ya era un tremendo éxito llegar en segundo lugar con las condiciones económicas que tenía los lugares de entrenamiento que busqué mucho pulso sin mucho conocimiento llegar a los mejores lugares coronar la carrera con un segundo lugar era realmente maravilloso el resultado que estaba teniendo o sea una sensación al final uno cuando iba corriendo y se me asustaba un chileno con una bandera que es Rolando se produce una mezcla de sentimientos emociones y yo creo que es una mezcla de sacrificio trabajo dedicación estar lejos de tu familia soportar las altas temperaturas las bajas temperaturas el estar solo y se produce una mezcla de sentimientos que no sé cómo explicártela pero son sentimientos super super power que se sienten en ese minuto y que jamás nunca ni siquiera cuando gané el Ironman de Europa lo sentí pero fue una mezcla de sentimientos yo creo que se vio todo junto la mezcla de todo lo que te costó para poder llegar ahí y estar culminando tu carrera con ese resultado ¿el Mark Allen y vosotros conversaron alguna cosa en la línea de llegada? Sí ¿se recuerda? Mark me dijo Cristian pensé que esta carrera no la ganaba porque te vi muy fuerte en la carrera corriendo y él me dijo tú bajaste tu nivel pero en un minuto me llevabas muy muy abogado y no no pensé que iba a ser capaz de poder ganar esta carrera y y la verdad que que me dijo yo yo me 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 despreocupé de ti me me despreocupé que que estaba Cristian Busto que en enero me había ganado en Pucón en 16 kilómetros me habían metido prácticamente cuatro cuatro minutos de diferencia 16 kilómetros por lo tanto fue y yo visualizaba ante la carrera que a mí algo me faltaba en mi rompecabezas en mi estructura en mi competencia como que algo me hacía ruido pero no podía encontrar qué era porque él él es una persona muy mística ya trabaja mucho con la concentración mental y estomacal ya se concentra mucho saca mucha fuerza supuestamente de su estómago y la transfiere todo a su estómago que es el centro del cuerpo hacia abajo y hacia hacia arriba por lo tanto no me dijo no podía encontrar qué es lo que me está cuál era lo que me está haciendo ruido de de esta carrera y no podía encontrar hasta cuando te vi en la bicileta y nos pillaste ahí me di cuenta Cristian Bustos es la persona más peligrosa de este grupo de corredores que legal usted ove eso ¿no? usted entonces había ganado de él en Pucón en ese mismo año? correcto yo lo había ganado en Pucón eran 1.664 y 16 esa era la anterior distancia que se hacía en Pucón una distancia que yo la considero muy bonita 1.665 y 15 o 16 era era una carrera que no te desgasta tanto como un medio Ironman y te deja bien bien puesto como para un approach para una carrera importante y una muy buena distancia es concuerdo Cristian lo que que mudó en usted después que usted assimiló esa victoria a hora que usted voltó para o Chile voltó para casa Santiago enfim pasó final del año comenzó en 1993 como es que usted mudó después de ese título que usted conquistó bueno yo yo después de ese segundo lugar cada día se abría mucho más puertas en cuanto al tema de auspicio posibilidad de buscar el mejor lugar de entrenamiento tenía un país un gobierno que me estaba apoyando como te mencioné en Chile no teníamos mucha prensa mucho perdón mucho deportista a nivel mundial por lo tanto tenía mucho mucha prensa que me seguía y de hecho hasta el día de hoy la prensa que seguía en esos años la televisión que había en esos años es mucho mayor de lo que cubren hoy en día el triatlón nacional en esos años cubría mucho triatlón mucho triatlón me seguían a todas las carreras y y bueno tuve la posibilidad de tener mejores auspicios ahora en esos años y buscar el lugar que yo quisiera buscar para ir a entrenar pero igual siempre faltaban recursos para tener un entrenador tener buenos lugares y bueno seguir siendo la misma persona porque Cristian Bustos no haya cambiado porque había salido segundo en un Ironman de Hawái creo que no entiendo las personas que cambian del cielo a la tierra cambian sus personalidades sus formas sus actitudes hacia el prójimo hacia la demás persona por ser más famoso menos famoso yo sigo siendo igual soy la persona que tengo dos ojos una nariz una boca no soy de otro planeta siento siento amor siento dolor siento pasión igual que todas las personas y sigo viviendo yo vivo normalmente súper dentro de todo súper austero como pero cómodo haciendo lo que realmente a mí me me gusta me apasiona y creo que en segundo lugar no o un campeón mundial como Mark Allen no debería cambiar tu actitud tu forma hacia las personas y hacia uno mismo creo que uno la verdad que no entiendo por qué y por dónde y por qué puede ser que una persona cambie tanto cuando es famosa cuando no es famosa a vitória no você falou Ironman da Europa y ahí yo estoy aquí refletiendo de fato el Ironman que era realizado en Rote en aquella época y continúa hasta hoy él era de fato el Ironman da Europa él era el equivalente europeo de la prueba del Havaí era una prueba que todo el mundo iba y se acabó conquistando esa prueba en 1993 en términos de competición fue más difícil você vencer o Ironman da Europa o a a prueba no Havaí en Kona en 1992 fue más difícil en términos de competitividad bueno las dos competencias eran en esos años no había tantos Ironman como hay hoy en día por lo tanto se focalizaba mucho en los mejores competidores obviamente todo el mundo hasta el día de hoy quería ir al Ironman de Hawái y llegar en su mejor momento en el 100% de su performance pero también había otra carrera que como tú dices era el Ironman de Europa que era una carrera que para los europeos que era muy fuerte todos querían andar muy bien en el Ironman de Europa que así se llamaba el Ironman de Roth y todos querían andar bien porque al que le iba bien en el Ironman de Europa le iba le iba bien en Europa tenía buenos pisadores pero también era como un pesagio para lo que se venía con el Ironman de Hawái por lo tanto era como una cábala para los europeos correr y andar bien en el Ironman de Europa era muy competitivo pero obviamente en Hawái para mí fue más competitivo porque tuve a Mark Carlin que no le pude ganar y que me terminé quedando con el segundo lugar y no fui capaz de mantener el primer lugar pero en el Ironman de Europa estaba tan bien entrenado tan bien entrenado que 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 fue como un entrenamiento muy intenso a alta intensidad sin los descansos me sentí como como nunca nunca en ningún minuto me sentí urgido ahogado fuera de ritmo que me estuvieran ganando que me estuvieran sacando siempre como que hasta la mitad de la bicicleta de ahí en adelante manejé la carrera muy cómodo siempre a una alta intensidad obviamente pero fue una carrera que me salió muy cómoda pese a que el nivel era muy 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 intenso de todos los alemanes los finlandeses los europeos los ingleses alemanes en esos años tenían muchos alemanes bueno y hasta el día de hoy ha sido la mayor cantidad de alemanes que han ganado Hawái y ahí se sintió completamente preparado y confiante después de esta victoria en el aeroman de Europa para largar en Kona en 1993 si yo me sentía muy confiado muy confiado me sentía seguro hasta como 5 semanas antes del Ironman de Hawái yo creo que en realidad como 3 semanas antes del Ironman de Hawái yo ahí cometí un error muy grande estaba entrenando en altura en Bol de Colorado a 1600 metros sobre el nivel del mar y bajé muy anticipado por el frío al nivel del mar y ya 3 semanas yo estaba haciendo tremendas carreras tremendos tiempos en la natación bicicleta trote y ya cuando faltaban 2 semanas yo mi cuerpo ya no no resistió el no estaba durmiendo la noche los tiempos que tenía que hacer ya no estaban entrando los tiempos por lo tanto yo 2 semanas antes de de Hawái ya sabía que no no estaba en un muy buen en un muy buen nivel porque y después me di cuenta que que claro perdí la cantidad de globo rojo la adaptación a la altura pero seguí entrenando al mismo nivel que estaba entrenando a la altura ahí me terminé llegué en bicicleta nadé 53 52 minutos altos llegué a la punta en bicicleta a mitad del ciclismo como en el 80 kilómetro 80 y me mantuve en punta y después no fui capaz de mantener el grupo de avanzada me fui ahogando ahogando sintiéndome mal y me bajé como como 18 20 y con mucho problema la espalda ahí se hizo muy fuerte mi dolor en la columna y finalmente me terminaron sacando en camilla fue un poquito exagerado pero 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 bueno me terminaron sacando en camilla de la carrera y fue obviamente fue el mayor desastre de mi carrera deportiva porque cuando tenía la mejor posibilidad y además que tenía toda la prensa chilena los periodistas que estaban apoyando y fueron a Hawaii fue cuando más mal me fue por lo tanto hubiese sido mejor que me hubiese ido solo sin presión sin nada pero bueno no fue así y lamentablemente terminé muy mal esa carrera pero frustrado obviamente porque hay un tremendo trabajo detrás en el cual hay mucho sacrificio inversión y terminas mal es bueno ahí usted mudó el año en 1994 usted finalmente va a se preparar para la prueba de su vida el Ironman del Havaí en outubro y ahí usted se resolve hacer un training camp en La Paz en La Paz en La Paz en Colombia no fue en Argentina o fue en Argentina no en Argentina en Argentina y ahí usted acaba sufriendo aquel accidente fue atropelado y todo más de nuevo claro que fue horrible para usted como es que usted saió de esta situación de estar en el auge en 92 en 93 usted tenía todo para tener un resultado expressivo en Kona teve ese problema ahí usted de nuevo fala no ahora yo voy en 94 usted sofre ese accidente ¿qué pasó en su cabeza cuando usted realizó que no iba más hacer Ironman en 94 y como usted planeó la vuelta su regreso su carrera de ahí para frente bueno el lamentable accidente del 94 obviamente me cortó toda mi carrera deportiva estaba en un momento inmejorable de mi carrera deportiva donde me parara era uno de los grandes favoritos para ganar esos eventos y al otro día tenía nervio mediano cortado cubital mediano cubital y la arteria totalmente cortada por lo tanto era 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 un largo camino de regreso nuevamente a la alta competencia y bueno tuve la posibilidad de operarme en Estados Unidos una operación de neurocirugía que sacaron nervios de la pierna y lo insertaron en en el brazo y gracias a eso pude recuperar prácticamente un 90% de la movilidad de mi mano mano derecha nunca fue un 100% hasta el día de hoy pero para lo que fue el accidente estábamos súper recuperados y posterior a eso bueno me demoré prácticamente un año en volver a correr un triatlón en enero del año siguiente del 95 corrí un triatlón en el 95 Villarrica el cual salí segundo lugar lo ganó Matías Matías Brein y de hecho ese fue uno de los primeros triatlones que había perdido acá en Chile después que empecé a correr grandes carreras después de eso me empecé a planificar en el Ironman de Hawái creo que en el año 95 fui también a Alemania y salí como sexto no me acuerdo bien y después de Alemania me fui a Hawái y rápidamente me fui recuperando obviamente perdí perdí mucha sensibilidad en el agua en la natación fue lo que más me afectó el accidente pero también me afectó mucho la pierna derecha desde la rodilla hasta el tobillo abajo hicieron un corte longitudinal abrieron la pierna y sacaron el nervio para injertar en el brazo por lo tanto hay un un trauma bastante fuerte y que ha sido lo que me ha lesionado posterior a eso muchas veces me lesiono mucho el suelo gemelo corriendo bueno pero volví al Ironman de Hawái el año 80 y 95 y corro Hawái y salí un tremendo resultado nuevamente me meto entre los 10 mejores quinto quinto sexto y logro logro en el fondo decir le torcí la mano al destino el destino decía que ni una posibilidad pudiese volver a la alta competencia los doctores nunca tuvieron la esperanza que iba a volver a la alta competencia y cuando estoy corriendo nuevamente en el Ironman de Hawái la carrera más más dura del terreno mundial y nuevamente estoy dentro de los 10 mejor era también otro otro tremendo resultado o sea no sé si tú me preguntas cuál era mejor resultado para mí como sentimientos si el el quinto lugar después de Hawái o el segundo lugar del 92 yo te diría que el 95 el 95 era como como lo mejor de lo mejor que me ha pasado ¿Você en algún momento en tu fase de recuperación ¿Você achó que no fosse volver a competición de alto nivel? Sí hubieron hartos momentos que no sabía si iba a volver a la alta competencia porque la movilidad a la mano no era muy rápido se demoró mucho tiempo en volver y recién después de mucho tiempo volvió la movilidad a los 6 meses post operación por lo tanto fue lo más lento los nervios regenerarse los nervios es muy muy lento si está escuchando algún cirujano o neurólogo sabe perfectamente lo que estoy hablando eso fue lo más terrible de todo el accidente los cortes los nervios medianos y cubitados entendi bom o sexto lugar então fue sexto lugar que você fue no Ironman 95 sexto lugar teve un gusto então teve un gusto bom para você mas al mismo tiempo es claro que que você ficou talvez un poco frustrado porque teve a sua carreira interrompida como você falou você depois de 96 você ainda sonhava em eventualmente ganhar o Ironman do Havaí? si todavía tenía esperanza tenía esperanza de poder estar peleando y ganando el Ironman de Hawái pero obviamente el mayor momento que pudo haber sido fue el año 90 94 cuando Mark Allen no corrió en Hawái se retiró y ganó ese era como el año que yo tuve el accidente ese era como el año que yo pude haber ganado Hawái si hubiese estado bien pero los años siguientes era ya más difícil porque me lesionaba mucho de la pierna ya tenía con discapacitación significativa todavía era un doble esfuerzo para mí poder mantener los resultados pero sí siempre tenía la esperanza pero pero no era tan cercana tan real como 92 93 y antes el accidente Cristian yo tengo aquí una mensaje para que Cristian Bustos para el triatlón chileno Cristian Bustos es es el triatlón chileno creo que si no hubiera hubiera estado Cristian el chico no no sé si hoy sería Chile tuviera el triatlón que tiene hoy que tiene muchísimas carreras triatletas creo que en los 80 y 90 Cristian hizo grande este deporte no solo en Chile sino en toda Latinoamérica y en parte del mundo después de ese Hawái del 92 cuando queda en segundo lugar pero después todavía volviendo de aquel accidente en el triatlón de La Paz en Argentina lo hizo lo hizo gigante y sobre todo aquí quiero destacar no solamente lo deportivo sino lo humano años después de dejar el triatlón sigue estando ahí presente en las carreras saludando hablando con la gente extremadamente cercano entonces Cristian no solamente es un ídolo deportivo un ídolo del triatlón sino que además es un humano excelente un ser humano como pocos la verdad que es de los más grandes y a la vez con una humildad tremenda que lo hacen gigante yo creo que si me preguntan que es el triatlón chileno empezaría empezaría hablando por Cristian Bustos que amoroso que amoroso Folo realmente Folo es uno de los grandes aportes al triatlón nacional al triatlón de Chile con su página su revista Tri Tri Chile que es una de las mejores medios de comunicación hoy en Chile ni siquiera la televisión ni siquiera ningún otro medio tiene tanto información para un triatlón como lo que ustedes están haciendo en Brasil con Endorfina Endorfina un medio que transmite el ADN del deporte y Folo lo ha hecho acá en Chile con Tri Chile Run Chile Swim Chile también por lo tanto ha sido una persona que ha aportado tremendamente al triatlón nacional también y muchas gracias Folo por tus palabras creo que ha aportado con un granito de arena al triatlón nacional al triatlón latinoamericano puse toda la suerte de poner el triatlón chileno o a nuestro país en el orbe mundial porque en eso como te decía Chile lamentablemente ha carecido mucho de grandes deportistas en diferentes deportes y y y en esos años habíamos tres cuatro deportistas que era Marcelo Sala Iván Zamorano yo Chino Río también un poquito más joven y no no había más deportistas que estuvieran alrededor del mundo y y de hecho cuando estaba corriendo en diferentes partes me decían oh Marcelo Sala Iván Zamorano y y bueno y y Zamorano también me ha dicho oye me hablaban de ti en 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 Europa un chileno estuve estaba en un hotel y estaba transmitiendo el Iron Man de Hawaii tú estabas presente qué orgullo para para nosotros los chilenos que que en esos años éramos poco en el por el mundo y y era un un verdadero orgullo un verdadero eh como la palabra lo dice éramos eh verdaderos embajadores que eran muy poco eh que estábamos esparciendo nuestro nuestro país por nuestro cono por por el mundo entero eh y de hecho mis primeros años que yo estuve en en Estados Unidos me me preguntaban oye cómo dónde sacan tu bicicleta dónde la compras en una tienda en una bicicleta pero 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 ustedes tienen bicicleta y me decían oye ustedes tienen televisor tienen televisor bueno hello o sea eh eh era mucha el desconocimiento eh estábamos eh muy distante también a a ser las grandes potencias por lo tanto eh éramos éramos pocos embajadores del deporte en el mundo y y me siento me siento feliz de haber sido uno de los que aportó para lo que es hoy el triatlón en Chile y también no hay que conocer lo que hizo Rafael Quiroga con el triatlón de Pucón trayendo a grandes figuras en esos años 88 89 eh traer a grandes figuras como eh 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 Mark Allen Simon Lessing Mike Peake Webb Hobson eh grandes figuras del del triatlón mundial que estuvieron en Chile que también apoyaron porque puede haber un chileno que que está muy bueno pero que sea muy bueno pero si no está el campeón mundial el gringo con el cual techan a competir el chileno eh no hay competencia pero venía el campeón mundial y está el chileno que le hacía la competencia al 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 gringo por lo tanto se transformaba en un tremendo desafío y muy bonito para para la prensa así que yo creo que fueron fuimos varias personas los que aportamos mucho al desarrollo del terreno nacional en esos años Só para dejar claro aquí quien participó de ese quien mandó esa mensaje fue Alfredo Folonier conocido como Folo que es un argentino que se radicó no Chile es triatleta jornalista fundador y editor chefe del mayor portal de triatlon no Chile que es trichile.cl entonces esa fue la persona que yo através del Samir conseguí ese depoimiento para intentar entender la visión de un chileno argentino chileno mas una persona que vive el triatlon en Chile ha muchos años argentino chileno quien era Christian Bustos para el triatlon en Chile que yo imagino que sea equivalente a Fernanda Keller en el triatlon aquí para el Brasil ella fue quien dio fama al Brasil y que dio fama al triatlon dentro del Brasil ella llevó el Brasil para el mundo especialmente los Estados Unidos y después fue ella quien mostró para el brasileño lo que era el triatlon Cristian ¿Vos llegaron a volver después de 95 para el 96 para el Ironman del Havaí? en el 95 perdón ¿Vos voló en el 96 97? perdón en el 96 creo que me retire en el 97 o no 96 creo que salí el 5 o 97 no me acuerdo no 96 salí el 5 quinto llegué a estar en tercer lugar en el trote y no pude mantener el ritmo y terminé en quinta colocación que fue muy muy bueno pero eso fue después después ya prácticamente no quise ir más a Hawái porque estaba focalizado en otras cosas en formar mi negocio de empresa de alimentos nosotros formé una empresa primero de barras energéticas con la idea de que todo el mundo cambiara el hábito al chileno lamentablemente no fue tan así fue un negocio que no funcionó funcionó bien pero era muy desgastante trabajar con las grandes cadenas de supermercados y ya me fui focalizando más en el futuro que iba a tener viendo que la carrera deportiva era demasiado corta empecé a buscar nuevos rumos y ya dejar más de a poco de lado el deporte legal antes de a gente encerrar o bate papo eu quero falar un poco da tua relação con Brasil después de ese teu primer contato em 1987 con Ironman primero Ironman realizado en solo brasileiro primero Ironman realizado en América do Sul y tengo aquí una mensaje que creo que que voy a gustar me gusta mi amigo Christian Bustos poxa que felicidad poder estar mandando mensaje para você nós temos longa historia nas andanças internacional de santos prontamente você você veio que foi uma benção grande eu tive o privilégio de correr ao seu lado fizemos algumas corridas aqui em santos né monstro da corrida você é um monstro cara fantástico então meu amigo olha você o que mais destaca em você é o grande ser humano que você é eu o nosso amigo alguns amigos comuns que a gente tem o Greg Welsh né que você teve uma disputa fantástica com ele e ele sempre conversamos sobre você e sempre os olhos de todo mundo brilhava quando falava de você um ser humano fantástico um atleta irreparável um grande atleta mas acima de tudo é um grande ser humano e um grande amigo tá então um beijo no coração fiquei muito feliz quando o Michel me procurou para gravar uma mensagem para você e sempre que puder vir ao Brasil eu tenho um enorme prazer de te receber um forte abraço fique com Deus grande Núbio graças Núbio graças por tu palavra tenho um grande recuerdo com Núbio tremendo anfitrião em Santos também todas as carreiras todos os anos que fuimos a correr e realizar uma tremenda carreira com tremendos deportistas e como eu disse um tremendo anfitrião e claramente me acuerdo perfeito desses anos dessas carreiras e claro me acuerdo também quando nos juntávamos em Cona em Alemanha nos tocávamos em diferentes partes do mundo o Cristiano graças Núbio por sua palavra que bom obrigado Núbio pela participação ele de fato eu acabei lembrando dele hoje quando eu estava ainda terminando a pauta aqui para bater esse bate-papo ele prontamente respondeu um cara muito atencioso nessa época que você vinha correr as provas aqui do triatlon internacional de Santos que acontecem até hoje embora não tão internacionais quanto já foram o que que te trazia para correr aqui no Brasil claro o convite a hospitalidade mas o que que essa prova lá em Santos tinha que você achava que valia a pena você vir correr aqui no Brasil lembrando que sempre em fevereiro foi no começo da temporada sim uma carreira muito dura muito intensa com muito alta temperatura mas o mais bom eu acho que tudo era bom era que também tinha muitos competidores de diferentes partes do mundo uma das carreiras que mais igual que Pucon traia muita competência muitos europeos americanos era muito competitiva e como mencioné Nubio sempre foi um tremendo anfitrião não recebia não apoiava disfrutava muito e todo mundo queria ir a Santos a correr esse triatlão bacana bons tempos eu competi alguns anos lá eu lembro direitinho uma prova acho que foi 97 se eu não me engano eu lembro que você estava lá se eu não me engano acho que você foi segundo lugar enfim mas era uma prova mesmo que que deixou saudades da maneira como ela era conduzida com a quantidade de estrelas que ela que ela tinha né que ela recebeu inclusive Mark Allen inclusive Mike Pig inclusive Scott Molina e claro Christian o Diego ou o Vicente fazem praticam triatlon seus filhos como é que foi a experiência deles aí no contato com o triatlon ou como é que é eu creio que a eles não gostam outros deportes sempre praticam deporte pero eu creio que tem a barra muito alta porque quando fazem deporte sempre o comparam com o papá e eu creio que como que se produce uma pressão muito forte dos meninos com 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 o passado com a história por tanto passa muito que não 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 ser grandes deportistas nesse deporte mas Diego foi selecionado nacional de hockey e meu filho Vicente também faz muita natação vôleibol mas ninguno com deporte de triatlon participou Diego participou como 4 5 anos quando eram Iron Kids no triatlon de Pucon lo passou bien lo disfrutou pero pero não era lo que le gustava ele entendi você enfim você acabou continuando em 2001 você parou depois você ficou dois anos afastado voltou você ainda conquistou um terceiro lugar aqui no Ironman de Florianópolis fala um pouquinho dessa conquista de um terceiro lugar lá em Florianópolis onde o triatlon brasileiro já estava num outro nível com uma prova franquia uma prova Ironman de fato não como era a do Djamadruga que era uma licença mas não era uma franquia e foi uma prova que você perdeu apenas do Olaf Sabachos e do nosso querido argentino brasileiro Oscar Galindes Oscar Galindes sim mira era uma carreira que eu já não estava tão 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 profissional 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 mas já não tinha o tempo que tinha outro tinha montado uma fábrica me producia muita desconcentração e não era como para e obviamente quando um propõe um objetivo tem que dedicar tempo dedicar tempo dedicar tempo e até que se logra os resultados pero já quando há outras outras actividades já o tempo a dedicação não é a mesma mas igual seguia correndo bem tinha bom rendimento ainda bastante bom rendimento e me lembro que no trote venia pillando a Oscar Galindes lo venia pillando e lo traía muito cerca desconté muito tempo e aí a senhora de Oscar haciéndole pero empujándolo para llevarlo a la meta que iba muriendo pero iba hecho un desastre de Oscar Galinde en ese minuto e hubiese sido 2 ou 3 kilómetros máis lo pillo a Oscar era uma carreira muito bonita muito dura esse circuito especialmente essa subida que agora já não existe que subia e depois baixava como kilómetro 33 34 mais ou menos que era um desastre poder bajar com esse desnivel e com esse nível de fatiga que uno já traía e foi aí que você se classificou para o Ironman do Havaí para voltar lá em 2005 ou você já estava com a vaga e qual era seu objetivo quando você resolveu voltar para o Havaí depois de tantos anos em 2005 você queria de fato ter uma colocação você só voltou para se testar já que você não estava mais com tanto tempo para se dedicar ao triatlon sim mira depois de depois de largo tempo queria meterme entrar dentro dos cinco primeiros em Hawaí igual sempre uno tinha esperança de repetir um segundo lugar é impredecible o que pode suceder pero 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 o nível de alemanes europeus australiano era demasiado alto para aprender de ganar pero sempre uno tinha esperança de estar entre os primeiros lugares e você acabou deixando a prova no quilômetro 16 por conta de uma lesão não é isso sim aí você nunca mais aí você desistiu você nunca mais quis voltar ao Havaí não a menos que pudesse entrenar muito bem e tivesse tempo e dedicação para poder chegar bem entrenado a Havaí mas ao final meus objetivos cada vez iam derivando outras coisas para para terminar eu queria te fazer aqui um bate bola umas perguntas para que você respondesse com a primeira coisa que lhe vier a cabeça de maneira bem rápida o que que você acha sim eu vou te fazer aqui agora quatro perguntas e você responde da maneira com a primeira coisa que lhe vier a cabeça tá bom já triatlon com ou sem vacu sem racco sem sem tá sem rafting legal qual a lição mais importante que o esporte te ensinou Cristian perdão qual a leção la leção la la ensinamento já em minha coluna la hênia hênia que tem coluna qual oportunidade única que você teve através do esporte que você mais valoriza o ensinamento perdão pode repetir qual o ensinamento que teve com o triatlon que mais valor dá mira para mim são dois treinamentos muito volume e muita intensidade os dois muito complementados podem lograr grandes resultados como como é que está o triatlon chileno hoje Cristian está bem temos muito bons deportistas especialmente dama bárbara rivero la mejor triatleta que tenemos está teniendo tremendos resultados internacionalmente en distancias olímpicas pero nos falta en varón varón viene en una camada nueva de nuevos deportistas jóvenes muy jóvenes que están logrando tremendos resultados yo creo que va a tener muy buenos deportistas daqui a poco andar Chile en distancia olímpica lamentablemente en larga distancia no hay muchas alternativas sim para terminar o como é que você enxerga o triatlon Ironman vamos falar aqui do Ironman Ironman do Havaí hoje em dia no ano passado 2019 a gente teve a volta do Ian Frodeno dominou a competição o que que você acha do triatlon especificamente do Ironman do Havaí hoje em comparação com a época enfim que você viveu eu 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 el circuito no es ya la topografía tampoco el clima tampoco pero la mayor diferencia que hay es en las tecnologías especialmente en las tecnologías para el ciclismo tanto de aerodinámica como del monitor que te lee te monitorea el guataje el entrenamiento que estás haciendo que es mucho más exacto el cual puedes entrenar mucho mejor rendir más y desgastarte menos creo que eso y bueno tecnología también de alimentos creo que ha evolucionado mucho la alimentación y creo que esos tres puntos tecnología en aerodinámica guataje las bielas que te leen la presión la eficiencia creo que esos son claramente las grandes diferencias con respecto a nuestro año quien es el triatleta de la actualidad que te gustó que te gustó que te gustó que te gustó como se llama el año pasado Patrick Lange Patrick Lange Patrick Lange bueno tiene un estilo que no se ve tan bonito corriendo pero avanza avanza mucho creo que Patrick Lange creo que uno de los grandes deportistas que admiro en este minuto del momento ¿qué que los alemanes tienen que ninguém está conseguiendo bater los alemanes ¿qué que tienen los alemanes que ningún bate los alemanes yo creo que la mentalidad son muy brutos creo que creo que son muy brutos y yo creo que son una una raza que si tienen que entrenar con nieve entrenan con nieve en bicicleta si tienen que hacer 200 kilómetros con nieve con 30 grados 35 grados o con bajo cero lo hacen yo creo que ahí es la gran diferencia yo creo que la cabeza que ellos tienen son muy estructurados creo que va principalmente ahí bacana Cristian o que que você está fazendo hoy ainda existe o Team Bustos ahí você tiene una marca de roupa fala un poco para que as pessoas conheçam o que que o Cristian está fazendo hoy si mira nosotros tenemos Team Bustos running y Team Bustos triatlón en dos ramas del deporte y el triatlón lo ve mi partner que Eduardo Araya que ha hecho un tremendo trabajo con el triatlón tiene un grupo homogéneo bastante grande cerca de 90 deportistas por otro lado tengo yo el Team Bustos de runners que lo veo yo directamente lo entreno directamente no tenemos muchos deportistas y ahora prácticamente todos están entrenando por su lado haciendo solamente PF y está bien parado en este minuto pero si tengo una línea de ropa deportiva hacemos trajes de triatlón tri-suite ciclismo running natación que se llama Athletic Sport es una línea de ropa que la creamos acá en Chile y traemos principalmente para hacer un traje de triatlón las badanas el acolchado lo traemos de Italia la silicona de Alemania las telas de Colombia las sierras de Brasil y lo armamos todo acá en Chile estamos tratando de hacer mejor calidad y que no tengamos que envidiar ninguna de ninguna parte del mundo pero esta en Chile que se ha hecho en Chile así que tenemos una línea bastante amplia también una línea propia nuestra si tú ves en la página athleticsport.cl tenemos harta prenda en la página web ah legal athleticsport.cl .cl sí está bom legal Christian fue un prazer bater este papo aquí con mucho gracias por cedido tanto de su tiempo yo estaba olhando aquí yo creo que a gente tinha programado esta conversa para 2018 finalmente saiu em 2020 Puts que gozo muito agradecido para paciência não tem problema eu sabia que ia ser um bate papo muito legal e você de fato é um orgulho para todos os sul americanos e para nós brasileiros também de saber que você enfim teve essa ligação tão forte com o Brasil trouxe o seu caráter a sua maestria a sua personalidade para enriquecer várias competições aquí en Brasil y que usted tuvo un papel importantísimo en la historia del triatlón brasileño siendo el primer triatlón, el vencedor del primer triatlón en las distancias de Ironman realizado en Brasil, realizado en América del Sur, entonces fue un gran placer mucho, 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 gracias Muchas gracias, gracias Michelle y cuando usted necesita algo cuente conmigo nomás Muchas gracias por la invitación y feliz de contar la historia que nos cautiva a todo el triatlón sudamericano Muchas gracias Bueno, pessoal, más un bate-papo interesantísimo más un convidado super legal y ese daquele convidado que faz parte que tiene un papel importante en ese mosaico de historias del triatlón nacional que me propus a contar desde el primer episodio de Endorfina espero que vocês tenham gostado talvez muitos de vocês não sabiam quase nada ou não sabiam nem da existencia do Cristiano ele de fato é essa pessoa que vocês ouviram agora um cara super bacana um cara super pé no chão um cara sincero e um cara irreconhecidamente de bom caráter um ser humano de primeira grandeza nós conversamos aqui claro sobre alguns convidados além dos convidados que participaram entre eles o Núbio e o Samir Rosolem através dessa ponte que ele fez aí com o Folo eu particularmente não conheço o Folo mas fui apresentado a ele pelo podcast do Samir o After the Bell o podcast do Patagon Man se você não ouviu vai lá e ouça um podcast muito legal então obrigado ao Samir obrigado ao Núbio pela participação e claro nós falamos aqui do Djamadruga que já passou por aqui nós falamos de Oscar Galindes um pouquinho que também já passou por aqui então vai lá e ouça tá lá no no seu celular no seu smartphone todos os episódios do Endorfina até hoje são mais de cento e cinquenta e poucos então você encontra aí essa essa vasta biblioteca audioteca de conversas muito interessantes então se você tá chegando agora vai lá e ouça tem muita gente legal que já passou por aqui a Fernanda Keller perdão Fernanda Keller também claro né nós falamos aqui da Fernanda né eu acho que a Fernanda tem esse papel igualzinho ao que o Bustos tem pro triatlon chileno a Fernanda Keller tem esse papel pro triatlon nacional não é à toa que ela é a honrosa convidada do episódio número um e depois do especial de primeiro aniversário do Endorfina então também temos Fernanda Keller é claro bom deem um alô pro Christian eu vou colocar aqui como sempre no post do episódio de hoje no Endorfina BR links para as redes sociais do Christian e pra marca de roupa deles e pra alguns assuntos que nós conversamos aqui curiosidades o vídeo do Christian em 92 disputando palmo a palmo com o Mark Allen um vídeo muito legal que foi publicado no site Mundo Tri enfim muitas curiosidades vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês no site Endorfina BR não só pro Christian mas de todos os convidados que já passaram por aqui e deem um alô pra mim eu sempre gosto de interagir com vocês e saber o que vocês acharam desse episódio quais são as suas sugestões seus comentários suas críticas pra que eu possa estar melhorando a cada episódio e estar trazendo sempre convidados do Naip do Christian do Christian perdão pra entreter vocês e pra inspirá-los então muito obrigado pela audiência vejo vocês no episódio no próximo episódio do Endorfina que vai ser com certeza com mais um convidado excepcional um forte abraço e até a próxima eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje a Bovem Energia de Energia a Bovem Entende é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br quero agradecer também a Supacaz a Supacaz é uma marca de acessórios californiana de ciclismo que produz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br arroba supacaz.br no Instagram também vá lá siga eles postam sempre aí no perfil deles a imagem a combinação os produtos claro né os produtos da Supacaz então você conhece você consegue ver aí na prática instalado nas bicicletas das mais diversas pessoas mountain bike bike de estrada bike de passeio enfim então dá uma olhadinha lá supacaz.br no Instagram e aproveite frete gratuito para compras a partir de 100 reais exclusivamente para você você mesmo ouvinte do Endorfina use a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra exclusivamente no site ultracicle.com.br e ganhe um frete gratuito esse episódio todos os episódios aliás não esse todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados participe enviando comentários e sugestões se você curtiu colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos do Endorfina